Si, todo eso es cara de felicidad, esto es cara de senderipio, vamos, acá estamos en un hostel, muchos corruptos, mucha gente, muchos MET, miren lo que es este lugar, increíble. Hoy va a ser el último día que van a ver esto en estas condiciones, de acá en más, solamente explosión, hoy está impecable, el metro de Santiago, bueno, arrancó, arrancó un viaje más acá en Santiago, va a disfrutar de mucho flow, mucha alegría, mucha alegría, vamos, acá llegando a Cerro 26, oh, mirá como nos están esperando unas entrañitas, las picaditas de entraña. Esto en Chile es un lujo, es un momento en el que arranca la manija. Es muy llorando. Venga. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!